Cuando Sony lanzó la Playstation 4 en Norteamérica, no solo creó la máquina perfecta y más poderosa, sin darse cuenta, a la vez había creado la incubadora más potente. ¡Viva la Play! ¡A casi 4K, chavales! En un foro te vacila, tú te callas y asimila. ¿Nos echamos unos fifitas? ¡A casi 4K! ¡Casi poca diferencia! Una historia sobre la vida de un gamer. Mi nombre es Maletines. ¡Encena a Javi! ¡Qué pedazo de juego este Horizon! ¿Debe comer o debe jugar? ¡Ahorra para la Pro! Bienvenidos a un hogar que solamente se juega a la Play. ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! No puede con el 4K. Porque no tiene, porque le falta. Potencia para procesar. ¡Check a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!